En una nueva sesión de diálogo y reflexión de CIE Chats del Centro de Innovación y Emprendimiento de la Universidad del Magdalena, estudiantes, docentes y graduados, así como empresarios de la región, participaron en una maratón denominada Mil Ideas por la Paz para compartir análisis y propuestas tendientes a la transformación social de Colombia. En la conversación surgieron diversas ideas por la paz del país alrededor del mejoramiento de la educación, la justicia, los mecanismos de participación ciudadana, la credibilidad en las instituciones y los nuevos liderazgos, que fueron postuladas previamente y socializadas en el encuentro del mes de mayo en CIE Chats, liderado por la Alma Mater. El diálogo es la fuente más acertada para poder conseguir la paz. Estos espacios son muy importantes y sobre todo conocemos los pensamientos de otras personas, creamos sinergia entre muchos y yo creo que el CIE desde estos espacios es que está generando actualización del conocimiento, está generando impacto social. Yo soy de las personas que defiendo estos espacios porque esto es lo que nos han enseñado desde pequeños en las escuelas, a participar activamente y dar ideas que solucionen distintas problemáticas. Este espacio de movilización digital, realizada en el marco de las jornadas de aula abierta, se caracterizó por la tolerancia y el respeto en la divergencia de propuestas, pero especialmente fue un escenario donde confluyó el interés común de construir un mejor entorno para todos los ciudadanos. Esta nube de palabras la hicimos con todas las ideas que nos mandaron, hicimos un análisis de las palabras y si se dan cuenta, la palabra más importante que encontramos, la más grande es diálogo. Tenemos ese compromiso de transformar la sociedad, no esperar de pronto que la sociedad sea la que nos facilite a todos, sino que nosotros seamos actores y generadores de cambio. Universidad de Magdalena, aún más incluyente e innovadora.